La Junta de Personal de Trabajadores Funcionarios adoptó la medida de concentrarse en la plaza de botines en contra de los recortes del gobierno. Este ha sido el cuarto mes consecutivo que se realiza la protesta, a la que se han sumado casi medio centenar de personas, en un momento en el que además el gobierno contempla ya la posibilidad de despedir a los trabajadores públicos de las administraciones. Nueva vuelta de tuerca, aunque afecta al personal laboral, nosotros estamos en representación de la Junta de Personal Funcionario, pero no deja de ser un varapalo que no deberíamos de aceptar bajo ningún concepto. Los recortes salariales o las no sustituciones de trabajadores que se jubilan o toman las bajas son algunas de las consecuencias de los recortes en las administraciones públicas. A ello se suma ahora la supresión de la paga extraordinaria de Navidad. Tenemos entre todas las administraciones los 30.000, que teniendo en cuenta que nos van a detraer la paga extra de Navidad, pues puede suponer una falta de dinero de liquidez en las arcas provinciales alrededor de 60 millones de euros, que es muchísimo dinero. Y eso va a repercutir evidentemente en todo el comercio, en todas las tiendas, comercios, cafeterías y demás, que vivan un poco del tema este. La periodista Carmen Bayón ha pronunciado el manifiesto tras la concentración. De esta forma, otro profesional del sector de los medios de comunicación apoya con su voz las reivindicaciones laborales de los colectivos que se mantienen en lucha para reivindicar sus derechos. Gracias.